Desde este miércoles se comenzarán una serie de informes en diferentes comunidades con el fin de dar a conocer todos los resultados de labores de COPEAGRI-RL del periodo 2019. Estas actividades se llevan a cabo previo a la Asamblea General, que será el 28 de marzo. En este proceso democrático, los asociados por medio de sus delegados y coordinadores de comunidades se informan. Este miércoles 4 de marzo estarán en el Salón Comunal de Santa Rosa de Río Nuevo a las dos y media de la tarde, en el beneficio de los YON a esa misma hora. El jueves 5 de marzo en el Salón de San Agustín a las dos y media de la tarde y en la Sala de Cajas de la Cooperativa para los colaboradores de la empresa, que será a las cuatro y media de la tarde. Mientras que el viernes 6 de marzo en el Gimnasio de Rivas y en el Salón Comunal de General Viejo, ambas a las dos y media de la tarde. Continúan el martes 10 de marzo en los Salones Comunales de Los Reyes y en San Rafael de Platanares a las dos y media de la tarde. Para el miércoles 11 de marzo visitarán los Salones Comunales de las Mesas de Pejiballe y San Antonio de la Amistad, igualmente a las dos y media de la tarde. En el caso, el jueves 12 de marzo se trasladarán al Carmen de Cajón y San Pedro, se reunirán en los Salones Comunales a las dos y media de la tarde. Para el viernes 13 de marzo estarán en el Salón Comunal de San Ramón Sur a las dos y media de la tarde y en el Salón de la Comunidad de Los Ángeles de Páramo a las dos de la tarde.